Auspician este programa Italperfil, fábrica de perfiles metálicos para tinglados, galpones, entrepisos, cortinas y ómnibus. 30 años al servicio de la industria y el comercio. Ventas El Plumerillo 571 Banfield. Teléfonos 4286-6087 y 6048. Italperfil, una empresa 100% argentina. En Amelga nos dedicamos a la fabricación y comercialización de piezas metalmecánicas en goma y goma metal. Atendemos necesidades de productos de fabricación serie estándar y sobre diseños especiales según requerimientos, automotriz, minera, agro, vial, forestal, construcción, neumática, hidráulica, textil, alimentaria y pesquera. En Amelga, siempre apoyando a la industria argentina. Distribuidora Roma, de capital a todo el país, ofreciendo como siempre un amplio despiece de autopartes, en transmisión, encendido, motor y tren delantero, respaldando a las marcas líderes en cada requerimiento. Distribuidora Roma, nuestro aval es nuestra clientela. Me dicen que tú les dices en mí que esa mar aprendiste y viste las cosas que pueden celarte las diosas. Me dices que descubriste porque del amor se vive y doy mi vida y mi ser para que sepan que amar ya sé. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos en otra noche de Te Cuento y Te Canto. Empieza el calorcito. No me gusta mucho el calor. No, no me pone de mal humor. La verdad, prefiero mucho más el invierno. Yo te veía ahí corriendo por las plazas, haciéndote el deportista, haciéndote el atleta. Bueno, bueno. En esta época, en la primavera, corriendo ahí. No, corro todo el año. ¿Viste? Como me entero yo de las cosas. ¿Ah, sí? Sí. Ojo, porque de intrusos llegan a mi casa. Bueno, está con nosotros mi simpatía la señora Patricia Dinelli. 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 Que es polaco. Bueno, ¿cómo andás? Simpatía es por todos lados. Siempre ya con su guitarrista. ¿Cómo no voy a estar contenta? Si venir acá a este programa es maravilloso y aparte me tratan. No, como debe ser. Primero como persona hay que tratar a la gente como persona. Después como artista, ¿no? Porque yo respeto mucho a los artistas. Si no, no lo siento. Se nota. No, no, no. Se nota. Yo sudo de la idea que el artista le hace muy bien a la gente. El artista, o sea, en todo el sentido de la palabra. No es así el político. Porque el político está pensando a ver qué te puede sacar al otro día. El artista, si no te gusta, última lo sacás y me pones a otro. Pero le hace muy bien a la humanidad. Yo creo que le hace muy bien el artista. Sobre todo la música, ¿no? La música. Y ya desde que nacemos, si pensamos, nuestras madres nos cantan el arrorró. Ya nacemos con la música. Yo tiraba siempre una frase así en pantalla como, ¿te imaginás el mundo sin música? Imposible. Imposible. Todo tiene música. Hasta un cubierto que se cae, hace sonido. Todo tiene música. Bueno, hablando de música. ¿Qué vas a cantar hoy? Hoy te traje una página que me gusta mucho de Ricardo Montaner. Bésame. Ah, sí, sí, sí. Es precioso. Sí, sí, sí. Él compuso 10 temas para un CD que se llamaba Suma. Sin pensar que ese tema lo escribió para la novela, ¿te acordás? Betty y la Fea. Me acuerdo el nombre, no la vi, pero me acuerdo el nombre. Betty y la Fea fue una novela que tuvo mucho éxito. Sí, sí, sí. Y esa canción la escribió para los últimos capítulos. Y no se imagina que de los 10 temas iba a tener tanto éxito justo este. Pero es precioso. Sí, una vez contó que la pasaba muy mal, ¿no? Hasta que pegó con un tema. Bueno, como todo. Como todo. Hay que esperar. Como todo. Hay gente que deja en la mitad del camino, se va, y puede decir que es imposible. Y los que siguen son los que llegan, porque realmente creen en ellos. Yo creo que todo llega. Yo no sé si te permitís, te voy a contar muy cortito cómo empezó esto mío de la música. Yo a los 17 años gané un concurso. Cantaba en el Teatro Alvear, en la Avenida Corrientes. Me filmaron, me dijeron, venís a Canal 9 a cantar. Yo fui con el papelito a mi casa. Mi papá dijo, una chica, un canal. No, va. Y ahí quedó trunca mi mezcla, claro. Pero eso lo tenía acá adentro. Siempre quería cantar. ¿Hay rencores, no? No, no, no. Al contrario, creo que la música llegó en el momento indicado en mi vida. ¿Ah, sí? Sí. Creo que de joven quizás no me hubiese dado cuenta el valor que tenía. Y ahora cada cosa pequeñita la valoro tanto. Me agradezco. Nunca voy a terminar de agradecer estas oportunidades que me dan. No, pero además ya te conozco como cantás. No, pero igual. Y le ponés esa interpretación que no muchos la tienen, ¿eh? A veces la gente canta nada más. Y vos le ponés esa énfasis que parece que lo estás viviendo. Y si habla del tema que hay que matarlo, lo estás matando en ese momento. Sí, elijo temas así por lo general. ¿De qué año es este tema? Este tema es del año 2002. Sí, lo grabó para este CD Suma. Igualmente, el tema que voy a cantar, no puedo dejar de decir quién me acompaña. Por favor, Julio Pérez y su guitarra. Es un fenómeno. No lo puedo dejar de decir porque realmente... Además, él está siempre al pie de cañón. Nunca te falla, decir la verdad. O sí. Tengo que decir la verdad. No, por lo menos cada vez que lo llaman a la producción está siempre dispuesto. No, no, no. No, no, no falla. No, no falla. Bueno, vamos al tema entonces. ¿El tema? Bésame. 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 ¿Qué es su gestivo? Bueno. Yo lo dije con... Patricia Inelius con el tema de Ricardo Montaner. Bésame. Bésame la boca con tus lágrimas de risa Bésame la luna y tapa el sol con el pulgar Bésame el espacio entre mi cuerpo y tu silueta Y al mar más profundo bésale con tu humedad Bésame el susurro que me hiciste en el oído Besa el recorrido de mis manos a tu altar Con agua bendita de tu fuente Bésame toda la frente que me bautiza y me bendice Esta manera de besar Besa mis campos y mis flores con tus gotitas de colores Besa la lluvia que resbala en la ventana Besa mi vida y mis cenizas me dirás que voy deprisa Besame y deja con un grito que lo logre Besa el torrente de ilusiones Besame todas las pasiones Besa mi río hasta su desembocadura Besa mi vida y mis cenizas me dirás que voy deprisa Besa mis días y mis noches, mis diluvios Besa mis ojos y mi cielo a pleno sol Besame los ojos Aún dormido en la mañana, bésame la piel con el caudal de tu estrechez Con agua bendita de tu fuente, bésame toda la frente Que me bautiza y me bendice, esa manera de besar Bésame mis campos y mis flores, con tus gotitas de colores Besa la lluvia que resbala la ventana, besa mi vida y mis cenizas Me dirás que voy deprisa, besa mi deja con un grito que lo logre Besa el torrente de ilusiones, bésame todas las pasiones Besa mi río hasta su desembocadura, besa mi vida y mis cenizas Me dirás que voy deprisa, besa mis días y mis noches, mis diluvios Y mi cielo a pleno sol Y mi cielo a pleno sol Solo quiero saber si te puedo esperar Dame un tibio motivo que me lo haga pensar Una tímida luz que me haga mirar Dame un tibio motivo que me haga pensar Dame un tibio孔 Dame un tibio gusto que me haga pensar Dame un tibio motivo que me haga pensar Dame un tibio Nummero Dame un tibio KO